El pasado 20 y 21 de junio, la sección de Seguridad y Tránsito, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, y el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, abrieron un singular espacio para la educación vial en el campus de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Bajo el lema, compartamos la vía. Con recorridos en tren por el campus, visitas al centro de simulación, compartir con los bomberos de Costa Rica y charlas interactivas con señalización de la mano de los oficiales de tránsito de la UCR, los asistentes participaron y aprendieron en la actividad. Cada año, con la finalidad de educar y formar a los niños y niñas, la Universidad de Costa Rica realiza este espacio para mostrar la importancia de compartir la vía pública de una manera responsable, observando prácticas y normas de convivencia. El objetivo primordial de esta actividad ha sido educar en materia vial a la ciudadanía, iniciando con la niñez. A través de charlas interactivas y un espacio para aprender jugando, la UCR intenta desarrollar una cultura vial en nuestro país.